¡Aplausos! 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 Soy Marimba y Pascar Soy mayor, soy mi Guajara Llevo al agua de amorada En mi aleje corazón Y los pueblos y legiones Soy quien mueve tradiciones Soy el caso y soy el chugo De los pueblos y el salarán Soy el tronco y soy rayuela Soy el niño de la escuela Me gusta la cimarrona Y la tortilla en el comal Soy refrán y de taquila Soy cocortes en la fila Y cuando escucho una tonada Yo me pongo a zapatear ¡Aplausos! Y es que soy el hombre ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!